¡Hola a todos y a todos! ¡Un saludo 100! ¡Vamos a compañeros, a la que se niegan! ¡Ay, para que el St. Pedro! ¡El St. Pedro, no hay toroce! ¡Venga, venga, que se arrancan las ruedas! ¡Ahí está, ahí está! ¡Qué mucha brindan de honor esta noche! ¡Está para Fonsui! ¡Eso es la vista! ¡Fans de Fl soy decir meetas un día! ¡En mi? ¡Un saludo 100! ¡Maldita los ñ Publ Diego Chapo! ¡Venga, venga! ¡Copo! ¡Copo! ¡Venga, venga! ¡Venga, Venga, que se arrancan las ruedas! Necesita la puesta regresiva bien, dice... 3... 3, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 29, 30, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 31, 32, 32, 32, 32, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 33. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!